Oye cocheros, oye ¡No te lanto! ¿Dónde estás el chonco? ¿Por qué? Por los Acordes. Te levanta... ¡Gracias! 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 por tu valor tus tradiciones, por tu eterno vulgar y bienestar. Te borramos, requieres, grasas menciones, monodión, devoción y lealtad. Región rica, fejosa y majestosa, saludamos, gozada y plenitud. Tu pasado es la estela prodigiosa, son los brares de la gloria del Perú. Tu pasado es la estela prodigiosa, son los brares de la gloria del Perú. ¡Viva la región Ica! Y el homenaje a la doctora María Rey Sigumaguen. Hemos escuchado por primera vez aquí en la Plaza de Armas el himno de la región Ica, interpretado por la voz de oro de Ica. Una hermana señorita que ha ganado un torneo a nivel nacional de canto. Es ingenia, orgullo de todos los ingenios. El señor gobernador regional de Ica, ingeniero Fernando Silloni Benavides, otorga una intención muy especial a la soprano ingenia. Orgullo de Ica, de la región Ica y de todo el Perú. ¡Akemi, bautista! ¡Con el aplauso del público! ¡Akemi! Por fuera al centro, Akemi, al centro. Muchas gracias. ¡Sum, sum, sum! ¡Sum, sum, sum! ¡Presidente! Hermoso reconocimiento por todo su trabajo, al arte y la cultura en especial, interpretar el himno de la región Ica. ¡Fuerte las palmas, damas y caballeros! ¡Ahí no va, ahí no va! Distinción muy especial, medalla de la región Ica. ¡Akemi, bautista! ¡Akemi, bautista! Un abrazo, un abrazo fuerte, señor gobernador. Gobernador, con el alcalde. ¡Palmas y queñas, damas y caballeros! Con el alcalde, más atrás. Con el alcalde. Ahí, ahí. Alcalde. Listo. De igual forma, damas y caballeros, distinguen con la red de la ciudad, a Akemi, bautista. También, por su gran trayectoria artística, señor alcalde, mejor adelante. Akemi, adelante del centro, con el aplauso del público. ¡Akemi! La hermosa distinción, medalla de la ciudad de Ica, a la voz de oro de Ica. ¡Akemi, bautista! Embajador del arte, con el himno de la región de Ica, que se va a escuchar a nivel nacional y a nivel mundial. ¡Un abrazo fuerte de todos los icaños! ¡Akemi, bautista! ¡Akemi, bautista!